Damos la bienvenida al canciller Jorge Arreaza en esta sala. Estoy completamente... Perdón, habría estado de acuerdo con mi colega de Alemania en que el tema de la reunión de hoy debería haber sido amenazas a la paz y la seguridad internacional. Amenazas a Venezuela por una serie de países. Pero este es un tema que debería tener otro nombre. Hoy no deberíamos sustituir la situación, no deberíamos discutir la situación en Venezuela, sino la situación alrededor de Venezuela. Una vez más, presenciamos un espectáculo más que se ha creado en torno a Venezuela. Quiero recordar el contenido de los episodios anteriores de esta serie. En un país independiente, en Latinoamérica, ha surgido un impostor quien dice ser presidente de un país e inmediatamente después, unos cuantos minutos después, fue reconocido por los Estados Unidos de América, por varios países de Europa y por los países latinoamericanos que primero dudaron y luego reconocieron a este individuo como presidente. El líder legítimo de este país, Nicolás Maduro, que había ganado las elecciones en forma injusta de acuerdo a este grupo de países, porque la oposición lo boicoteó en las elecciones. Washington exhortó a estos líderes de la oposición a que se retiraran de las elecciones, pero a eso no se le ha dado publicidad. Ahora hay muchos que hablan del proceso constitucional y de la autoridad de Guaidó sobre la base de la Constitución. Entienden estas personas que, de hecho, son hipócritas y lo que dicen no tiene ningún sentido. Es una burla. Estamos viendo que se está pisoteando la ley y los derechos de la Constitución. No tienen vergüenza de decir esto. No entienden que está claro que ningún jurista que se respete, ningún juez que se respete, apoyaría esta violación de la ley como tal, esta burla. Por lo menos lean las conclusiones jurídicas del Parlamento alemán. Allí todo está claro. Paralelamente, se están haciendo quejas por la situación en Venezuela, por la gente que pasa hambre y por la crisis. Dicen que hay que salvar a Venezuela. Este país desde 2013 ha sido objeto de sanciones de los Estados Unidos. Es otra razón por la que hay una crisis económica. Los daños a la economía de Venezuela ascienden a 345 mil millones de dólares por estas sanciones, pero de eso no se habla. La situación en Venezuela ha llegado a un punto de evolución y se está organizando una operación ahora titulada de entrega de ayuda humanitaria, que culminó el 23 de febrero en Cúcuta. Allí llegó una entrega de los Estados Unidos ilegal y se quiere transferir a un estado vecino utilizando a personas como escudos humanos. El ejército venezolano está protegiendo la frontera para garantizar la inviolabilidad de las fronteras de Venezuela. Hay imágenes de video de lo que ha ocurrido y esto muestra que había personas que iban de Colombia a Venezuela provocando al ejército venezolano. La primera víctima estaban en vehículos que trataron de atravesar el bloqueo. Esto ha sido visto en todo el mundo. No hay ninguna duda de que como resultado de ello ha habido heridos y muertos, pero estos muertos ahora aparecen en todos los medios de comunicación. En cualquier otra parte del mundo esto se clasificaría como terrorismo. Sin embargo, en Cúcuta se considera como una acción heroica de los que desafíaban las autoridades. Y Guaidó le da palmaditas en la espalda a estos héroes que muy rápidamente procedieron a la violencia. Se lanzaron piedras y bombas Molotov. Esto recuerda cualquier cosa menos la entrega de ayuda humanitaria. Una de estas bombas Molotov fue utilizada por los manifestantes para encendiar un camión. El mundo ha visto imágenes de un manifestante que lanzaba una bomba Molotov por encima del puente. Estamos viendo que ha habido una tentativa para cruzar una frontera ilegalmente para trasladar una carga ilícita. Señores miembros del Consejo de Seguridad, actuaría usted en forma distinta en esta situación. Hay un país que quiere construir un muro en la frontera para impedir que se atraviese esta frontera en forma ilegal. No recuerda esto la situación en Nicaragua cuando una ayuda humanitaria fue en realidad una entrega de armas. Estamos ahora recordando lo que ha ocurrido anteriormente. Llamemos las cosas por su nombre. Esto no es ayuda humanitaria. Si Estados Unidos realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano, lo haría a través de organismos de las Naciones Unidas. Como lo han hecho otros países. Por ejemplo, la semana pasada, Rusia hizo llegar más de siete toneladas de medicamentos a Caracas a través de la Organización Mundial de la Salud. Y no tuvimos ningún problema para hacerlo. Además, las autoridades de Venezuela están dispuestas a recibir asistencia humanitaria. Es fundamental dar oportunidades para que Caracas pueda realizar pagos para las entregas de alimentos y medicinas. Pero las autoridades de Estados Unidos no quieren actuar de forma legítima. Lo que sucedió el sábado no fue nada humanitario. Más bien fue algo que se podría calificar de alimentación a la fuerza. Es un tipo de tortura que ya han practicado en Guantánamo. Ahora las autoridades de Estados Unidos quieren alimentar la fuerza a un país. Si ustedes creen que Estados Unidos tiene derecho a actuar de ese modo, entonces vean la resolución 46182 que establece el marco jurídico para la asistencia humanitaria. Mi colega, representante permanente de Alemania, ha mencionado casi todos los principios de la asistencia humanitaria, pero omitió uno muy importante. El siguiente. Hay que respetar la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los estados. Esto debe respetarse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. También se dice allí que la asistencia humanitaria debe proporcionarse con el consentimiento del país afectado sobre la base de un llamado realizado por dicho país. ¿Hubo este llamado, esta solicitud del país afectado? No. Queremos dar las gracias a los colegas de los organismos de las Naciones Unidas y de las organizaciones humanitarias por haberse negado a participar en esta maniobra política. Queremos que se deje de violar las resoluciones de la Asamblea General, que se respete la soberanía y la unidad territorial de Venezuela y que se cesen estos intentos hipócritas de introducir asistencia y que se desbloqueen las cuentas bancarias que tienen un saldo de 11 mil millones de dólares que el gobierno había asignado para la asistencia humanitaria. ¿Y qué pasa con lo de PDVSA? Allí en las cuentas de PDVSA hay 7 mil millones de dólares y en el Reino Unido hay 1.200 millones de dólares. Washington y Londres recientemente robaron 30 mil millones de dólares del pueblo de Venezuela en petróleo y en activos. Llamemos las cosas por su nombre. Hay una acción arrogante un robo para que el país esté de rodillas mendigando y no se reconoce esta acción y se quiere derrocar un régimen que no les conviene. Y entonces ¿por qué se opone Rusia a esto? Pues muy claramente no ha habido ejemplos de esto en Latinoamérica. Recordemos lo que sucedió con Harry Stout. Estados Unidos ha participado en 280 intervenciones militares en todos los rincones del mundo. Cito, América cree en la guerra como un instrumento y un derecho que se debe ejercer en todo el mundo. Hay países que apoyan al llamado presidente Guaidó. ¿Son ustedes tan ingenuos? ¿Creen ustedes que son inmunes a esto? ¿No han escuchado declaraciones de un líder de Estados Unidos de que Cuba y Nicaragua son los siguientes? ¿No creen ustedes que a ustedes también se lo van a hacer? Pero esto no es solo una advertencia para ellos, es una advertencia para todos los que se niegan a seguirle el juego a Washington. Y los que apoyan a Washington en esto son cómplices de la violación de la Carta y del Derecho Internacional y serán testigos, Dios no lo quiera, de una intervención militar que dicen que no apoyan. No entendemos por qué Colombia país vecino de Venezuela en lugar de resolver sus problemas internos para aplicar el programa de paz por qué se ha decidido apoyar esta empresa contra su vecino. Colombia recientemente salió de una guerra civil muy prolongada. Las repercusiones de esta guerra civil requerirán de mucho tiempo para ser superadas, superadas, pero no hay interés en mantener la paz. Este es un tiempo muy difícil para Colombia. Cuando Colombia tuvo dificultades, Venezuela recibió varios millones de refugiados que todavía, muchos de ellos todavía vivieron en Venezuela. Se está tratando de aplicar una solución militar a Venezuela. Esto podría tener consecuencias impredecibles para la región y para el mundo. Pedimos a todos los estados de la región que independientemente de su orientación política apoyen la Carta de las Naciones Unidas y rechacen el uso de la fuerza y esta violación flagrante e intervención en los asuntos internos de un estado. Reiteramos que la solución a los problemas de Venezuela es una cuestión sobre todo de Venezuela. El pueblo venezolano debe ejercer su voluntad sin intervención internacional. La asistencia internacional debe apuntar a resolver los problemas de ese país respetando su soberanía y su integridad territorial. Por ello, saludamos el llamado del mecanismo de Montevideo. Estamos dispuestos a dar ayuda para alcanzar una solución entre todos los afectados, todas las fuerzas patrióticas en Venezuela, especialmente teniendo en cuenta que las autoridades de Venezuela han subrayado que es importante que haya un diálogo político nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, en lugar de discutir un posible diálogo y una reconciliación, pide a los estados que mantengan una solución militar como una opción. No se puede ignorar, no se puede pensar que este es un llamado de alguien que realmente se preocupe por su país. El espectáculo creado por Washington el 23 de febrero expuso a los que trabajaban tras bambalinas. Ahora está claro que Washington no quiere realmente resolver los problemas en Venezuela, que no se preocupa por el pueblo. Lo que quiere es un cambio de régimen y está dispuesto a amenazar con una intervención. Esto es una violación de la Carta de las Raciones Unidas y del Derecho Internacional. Esta violación de los principios más básicos del Derecho Internacional ya son costumbre en el caso de Estados Unidos. Para concluir, tenemos un experimento. El 21 de febrero la delegación de Estados Unidos propuso una declaración a la prensa sobre la situación en Haití que todos los miembros del Consejo apoyaron unánimemente y si me permiten lo voy a leer. Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron inquietud por las manifestaciones violentas y la muerte de civiles y exhortaron a todos los ciudadanos a que se expresaran pacíficamente. Los miembros del Consejo reafirmaron su compromiso a trabajar con el pueblo y el gobierno de Haití para alcanzar un futuro más seguro y próspero. Los miembros del Consejo de Seguridad subrayaron que es importante que todos los actores demuestren la voluntad a trabajar de buena fe en sus esfuerzos para resolver los problemas políticos y socioeconómicos de Haití. Mi pregunta es la siguiente. ¿Están los colegas de Estados Unidos dispuestos a adoptar un texto similar a este sobre Venezuela? No podemos evitar que se está haciendo referencia a una situación particularmente o prácticamente idéntica, pero en el caso de Haití Estados Unidos ha decidido apoyar al gobierno legítimo por lo menos por el momento. Quisiéramos cuál es la respuesta, pero quisiéramos que Estados Unidos nos la dé y vamos a distribuir este documento a todos los miembros del Consejo. Muchas gracias. La Federación de Rusia. Así estamos viendo las declaraciones del representante de la Federación de Rusia que durante esta jornada se ha pronunciado allí desde el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí también se pronuncia a esta hora el representante de China. Escuchemos. Agradecer a la secretaria de Junta de Carlos su presentación. Y saludo al canciller Eliza de Venezuela a nuestra reunión de hoy. Señor presidente, China está siguiendo de cerca la situación actual en Venezuela. Apoyamos los esfuerzos del gobierno venezolano por salvaguardar la soberanía del Estado, su independencia y su estabilidad. Los asuntos de Venezuela son una cuestión de la que se debe ocupar el propio pueblo venezolano. China insta al gobierno y a la oposición en Venezuela a, dentro del marco constitucional y reglamentario, buscar una solución política a través del diálogo de las consultas. China observa que en tiempos recientes el gobierno venezolano ha ejercido cautela y se ha esforzado por preservar la paz y la estabilidad en la nación. China sostiene que todo país debe ceñirse a los principios básicos del derecho internacional y de las relaciones internacionales y por lo tanto nos oponemos a cualquier ingeniería exterior en los asuntos internos de Venezuela, nos oponemos a cualquier intervención militar en Venezuela, nos oponemos al uso, a la utilización de la cuestión de la denominada asistencia humanitaria con fines políticos para provocar inestabilidad o turbulencias en Venezuela y en sus regiones vecinas, lo cual no sirve a los intereses de ninguna de las partes. China insta a la comunidad internacional a que tome medidas que realmente redunden en la estabilidad y en el desarrollo económico de Venezuela y en la mejora de la vida de su población. Esperamos que la comunidad internacional sobre la premisa del respeto de la soberanía de Venezuela brinde un apoyo constructivo al país con el fin de facilitar una solución tranquila y pacífica a los problemas. No